¡Hola amigos! Les presento a un guillabito y vamos a jugar con ellos en el parque. ¡Vamos a ver! ¡Lina! ¡Lina! ¡No! ¿Se entero? ¡No! ¡Linja! 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 ¿Querés jugar aquí? ¡Linja! ¡Linja! ¡Venga! ¡Linja! 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 que anda arrastreando. Amigos, lo siento, ya terminamos de jugar comito y bongo y salud a todos. Gracias por ver el video.